Es que recasco, Presidenta Andrea. Señora Beltrán de Heredia, es verdad que en Euskadi fuimos pioneros en la regulación y en la delimitación de los salones y los espacios. También fuimos pioneros porque fue en Bilbao donde se abrió el primer establecimiento que albergaba una máquina de apuestas. Sin embargo, no es suficiente y es necesario avanzar e ir más allá de las normativas actuales, por muy pioneras que a usted le resulten. Para ello, es imprescindible que desde la coordinación interdepartamental el Gobierno masco active medidas y ponga en marcha acciones que limiten la proliferación de estos espacios y regulen, por ejemplo, la distancia entre los mismos con respecto a los centros educativos. Para ello, se debe ir más allá e incluir en el Reglamento General del Juego de la Comunidad Autónoma de Euskadi una limitación de apertura de nuevos locales de apuestas, señalando distancia entre ellos y restricciones en torno a la acumulación de salones y a la saturación y concentración de estos espacios en las mismas zonas. Para nosotras es importante que se establezcan condiciones preventivas a las características de los salones de juego y casas de apuestas que respondan a criterios de transparencia, luminosidad, visibilidad y accesibilidad a la información preventiva. Que sea obligatorio el uso de cartelería dentro de estos espacios, que expedifique de forma clara las consecuencias negativas que se puede producir la adicción al juego y a las apuestas deportivas. Otra de las peticiones de las asociaciones y colectivos que luchan contra la idiopatía y las adicciones en Euskadi es la de que se pongan en marcha más campañas de sensibilización y se incluya la información sobre las consecuencias negativas del juego en campañas escolares sobre adicciones y se coordine con las asociaciones y colectivos del sector. Además, hay que aumentar el apoyo de las Administraciones públicas a estas asociaciones que reciben a personas con trastornos derivados del juego y que, evidentemente, es extremadamente exigua, mientras que estas ven crecer el número de usuarios que acuden a ellas. Por eso, también, de alguna manera, habría que garantizar servicios públicos de atención integral de las ludopatías. El último estudio que se realizó, y en eso coincidimos, en la necesidad de la creación de un observatorio de juego, data del 2009 y la campaña que nosotras encontramos en la página web realizada por la Dirección de Juegos y Espectáculos, data del 2010. Es evidente que es necesario avanzar más en esta materia, tanto en la recopilación de datos y monitorización de la evolución del juego como en el impulso de campañas y formación en centros educativos. Está bien lo que hemos hecho, pero es evidente que hay que avanzar más ante la coyuntura actual. Esa es la cuestión. Por otro lado, el Gobierno vasco cuenta con el registro de interdicciones Euskadi que recoge a las personas que se han autoprohibido jugar o las que se les ha prohibido jugar por algún altercado en alguna sala de juego. Desde nuestro grupo proponemos establecer la utilización y cumplimiento óptimo del registro de autoprohibidos con la unificación imprescindible de todos los registros autonómicos en un registro central válido para todo el territorio y todo el canal de juego. Además, bueno, hay que abordar la cuestión de que usted hablaba de la formación en las empresas, pero se podría plantear el reforzamiento dentro de los propios agentes de seguridad de la formación, de modo que se familiaricen con las infracciones más habituales relacionadas con las apuestas y el juego, particularmente en el acceso de menores de edad, personas incapacitadas legales y personas con el acceso al juego legalmente restringido. Y, por último, en lo que respecta a la publicidad y promoción de los portales de apuestas online y de las empresas de apuestas deportivas, hay que limitar su presencia en los medios públicos vascos. Asimismo, el Gobierno vasco debería comprometerse a que en los actos y eventos que se sufraban con dinero público no consten como patrocinadores estas empresas. No creo que sea un compromiso tan complicado y sí que creo que está en nuestras y en sus manos. Defendamos, señora Beltrán de Heredia, los derechos de las personas más vulnerables a caer en las consecuencias negativas del juego a través de la prevención y la aplicación de medidas de control y sensibilidad de la sociedad. Más medidas de control, más campañas, frente a los intereses económicos de algunas empresas del sector por lucrarse y obtener beneficios, sin importar las nefastas consecuencias de un uso irresponsable. Y en ese camino nos encontraremos. Gracias.